En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Con dinero esta semana vienen cambios, y cambios que entrañan conflicto. Y conflicto básicamente por diferencias de opinión, diferencias de cómo tú y tu colaborador, tu socio más cercano, entienden y manejan las cosas. Primero, lleguen a un entendimiento, y sobre todo, bueno, dile que no puede tener ese tipo de reacciones airadas, desmedidas, que lo único que hacen es resquebrajar la unión que hasta hoy ha sido, pues, bastante buena. Una vez que esto se resuelva, la verdad que van a poder continuar sin mayores inconvenientes. ¿Qué hay en la profesión esta semana? Tiene que haber una dualidad de reacciones. Por un lado, tiene que imperar cierto nivel de calma y tranquilidad, para después precisamente entrar a una situación de ataque. Porque vas a tener que defenderte, defenderte de situaciones injustas, situaciones que pueden comprometer tu prestigio, tu buen nombre más adelante. Obviamente no lo vas a permitir, hay amistades que van a estar en condiciones de ayudarte, de darte una mano, orientación, apoyo de todo tipo para salir de este trance negativo. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre? Del signo Géminis. La cordura se impone siempre, o casi siempre, en tu caso se impondrá. Y esto es algo que va a permitir resolver de una vez y para siempre los conflictos que han estado hasta hoy alterando la buena marcha de la relación. Hay ciertas cuestiones que tu pareja no ha querido entender, más por una actitud de terquedad, que porque no esté en capacidad de comprender las cosas. Todo eso se va a terminar y después viene un periodo de calma. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer? Del signo Géminis. Hace poco tuviste sospechas de traición, de infidelidad de tu pareja. Esto hizo que pusieras freno a la relación, te alejaras por un tiempo. El problema es que si sigues prolongando esta situación de alejamiento, esta situación de enfriamiento de la relación, más adelante le puedes perder del todo a tu pareja. Evalúa tú si lo que te importa es más defender tus fueros a capa y espada, o si lo que buscas realmente es mantener una relación con esta persona que, si bien cometió un error, un desliz, realmente es alguien que parece que vale la pena mantener. De ti dependerá. Muchísimas gracias. 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 Gracias.